Hoy vamos a aprender inglés con una canción, Intentions, by Justin Bieber. Si quieres aprender con más canciones, avísame en los comentarios para que yo sepa. Cody, enséñame inglés con canciones, por favor. Ya, empecemos. ¿De qué se trata la canción? Es una canción, creo, medio personal para él, que habla de, imagínate si tienes la cantidad de dinero que tiene Justin Bieber y estás buscando una pareja. A lo mejor vas a querer a alguien que también tiene algo de su propio dinero, alguien independiente con su carrera. Ya, para tener un poco de equilibrio, digamos, en la relación. Y vas a ver mucho lenguaje a que se trata de eso en esta canción. Ok, y hoy voy a enfocar un poco en la pronunciación, pero también en algunas frases muy esenciales para ayudarte a crecer tu vocabulario que nunca quieres dejar de hacer. La primera línea. Picture perfect. You don't need no filter. Imagen perfecta. No necesitas filtro. Picture perfect. You don't need no filter. Picture perfect. You don't need no filter. ¿Qué quiere decir acá? Picture perfect. Usamos esa frase mucho, picture perfect, para decir que como una imagen es tan perfecta que es como lista para colgar en la pared, ¿no? Para poner en la pared una imagen tan perfecta, no necesita nada de Photoshop. O acá dice, you don't need no filter. Que no necesitas un filtro. Como, creo que ahí en Instagram no lo uso, pero creo que hay filtros para hacerte como más bonita. Él está diciendo, no necesitas ningún filtro. Eres demasiada bella ahora mismo. Picture perfect. Primero vemos gorgeous, gorgeous, que traduce a hermosa, pero de verdad es un poco más que hermosa. Gorgeous, gorgeous, la acentuación. Después él dice, make them drop dead. Make them, la reducción informal de make them. Make them drop dead. ¿Ok? Drop dead quiere decir morir repentinamente, que estás ahí parado y te caes muerto. También la gente lo usa como un insulto. Hey, drop dead. Que te mueres ahora, ¿no? Aléjate y que te mueras, ¿no? Después dice, you a killer. Obviamente, lo correcto sería, you are a killer. Pero acá, para quedar bien con el nivel de informalidad de la canción, él dice, you a, you a killer. You a killer. Shower you with all my attention. Cubrirte con toda mi atención. Shower you with all my attention. Shower you with all my attention. Otra frase interesante acá. Shower someone with something. En este caso, tienes que imaginar, la imagen que estás duchando y el agua ahí está cubriendo cada parte de tu cuerpo. Shower someone with something. En este caso, atención, cariño. Shower you with love. Shower you with attention. Quiere decir, cubrirte totalmente con su atención, con su amor. Yeah. Shower you with love. Shower you with attention, etc. Shower you with all my attention. Él dice, yeah, these are my only intentions. Sí, estas son mis únicas intenciones. Los intenciones ya dicho, ¿no? Shower you with love. Shower you with attention. Yeah, these are my only intentions. Yeah, these are my only intentions. Acá vemos mucha vinculación. Yeah, these are my, these are, these are my only. My only, my only intentions. Intentions. These are my only intentions. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Te quedas en la cocina, cocinando, haces tu propio pan. Literalmente, pero tiene otro significado que te voy a compartir ahora. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Para entender esta línea tienes que saber que usamos bread. Es como una palabra slang para hablar del dinero. Y de nuevo, la canción trata de buscar a alguien que tiene su propio vida y su propio dinero. Stay in the kitchen, cooking up. Es otra forma. Ella no literalmente está cocinando en la cocina. Él está usándolo como metáforo para decir que ella tiene su propio negocio. Su propia forma de ganar su pan. Eso. Got your own bread. Tienes tu propio dinero. No necesitas necesariamente el mío. Yeah. Stay in the kitchen, cooking up, cooking up, got your own. Got your own. Got your own. Estamos vinculando acá. Got your own bread. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Corazón lleno de inversiones, eres un patrimonio. Heart full of equity, you're an asset. Heart full of equity, you're an asset. Aquí de nuevo está jugando con palabras, usando palabras de un equilibrio entre una relación, pero también palabras del mundo financiero. Equity puede tener dos significados y creo que él significa los dos acá. Equity puede significar tener un equilibrio, pero también equity es ser parte del dueño de una compañía. Ya tienes un interés financiero tuyo en esa compañía. Quiero decir de nuevo que ella viene con su propio dinero. You're an asset. Un asset es, tengo la traducción patrimonio, avísame si es algo diferente, pero un asset es como si eres dueño de una casa. Esa casa es un asset. Es algo que tú tienes ya, no es dinero en tu mano, pero es algo que eres dueño de eso. Tú tienes tu propio dinero de nuevo. You're an asset. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Asegúrate de no necesitar menciones. Make sure that you don't need no mentions. Make sure that you don't need no mentions. Make sure, sure, make sure that you, that you don't need, need, el i de español, no mentions. ¿Y qué significa con esa frase? De verdad, no estoy muy seguro. Avísame si tienes una interpretación. Quizás que tú tienes tu propia fama. Ya, no sé de verdad. Make sure that you don't need no mentions. Y sigue, repite esa línea. Yeah, these are my only intentions. Si estas son mis únicas intenciones. Las intenciones dichas, yeah. Yeah, these are my only intentions. Ahora, el primer verso acá. Él dice, shout out to your mom and dad for making you. Un agradecimiento a tu mamá y papá por hacerte, ¿no? Shout out to your mom and dad for making you. Shout out to your mom and dad for making you. Es una frase un poco extraña acá. No extraña, pero normalmente es como una estrella, como él, dando un discurso de agradecimiento. Ah, shout out to my mom and dad. Shout out to my record producer. Como, quiero agradecer a mi madre y mi padre. Quiero agradecer a mi manager por ahí, ¿no? Acá él está diciendo, actuando como si estuviera en un escenario o un agradecimiento a tu padre y tu madre por hacerte. Yeah, es un poco extraño la forma de decirlo. No lo más natural, pero eso. Shout out to your mom and dad for making you. Shout out to your mom and dad for making you. Standing ovation. They did a great job raising you. Aplauso de pie. Hicieron un gran trabajo criándote. Standing ovation. They did a great job raising you. Standing ovation. They did a great job raising you. Standing. Standing. Nota que está bajando la G. No es standing, mas standing. Standing. Standing ovation. Ovation. They did a. Did a. Great job raising raising you. Y todo eso de bajar la G y bajar verbos y cambiar them a M es para mantener un tono muy informal. Ya, eso. When I create you're my muse. Cuando creo, eres mi musa. When I create you're my muse. When I create you're my muse. When I. When I. Create. Create. You're my muse. Muse. Su receta al final. You're my muse. When I create you're my muse. That kind of smile that makes the news. Ese tipo de sonrisa que hace las noticias. That kind of smile that makes the news. That kind of smile. Ese tipo de sonrisa. Eso muy útil ahí. That kind of. Más sustantivo. That kind of guy. Ese tipo de hombre. That kind of house. Ese tipo de casa. That kind of job. Ese tipo de trabajo. That kind of. Más sustantivo. That makes the news. Quiere decir. Tú tienes una sonrisa tan bonita. Que sale por las noticias. Porque eres tan bella. That kind of smile. That makes the news. Can't nobody. Throw shade on your name. In these streets. Nadie puede. Puede. Difamar. Tu nombre. En estas calles. Can't nobody. Throw shade. On your name. In these streets. Can't nobody throw shade. On your name. In these streets. Estás usando. Usando mucho. Lenguaje de la calle. Acá. Can't nobody throw. Lenguaje más como. Cerca de rap. Y de las calles. Lugares muy urbanas. Throw shade. Slang. Que. Viene de la generación. Ahora. Difamar. Throw shade. Pero es muy. Muy informal. Obviamente. Lo correcto. Sería. No one can. En vez de. Can't nobody. Usando una estructura. Extraña ahí. Can't nobody. Throw shade. On your name. In these streets. Nadie puede. Hablar de ti. En estas calles. No como. Él es muy callejero. Algo así. Can't nobody. Throw name. Throw shade. On your name. In these streets. Can't nobody. Throw shade. On your name. In these streets. Triple threat. You a boss. You a bi. Creo que se pronuncia. In your beast. Amenaza. O triple amenaza. Eres una jefa. You're the boss. Como. Mira. La jefa literalmente. O lo mejor. You're a bi. Mejor en todo. And you're a beast. Eres una bestia. Yeah. Triple threat. You a boss. You a bi. You're a beast. De nuevo. Nada más. Quiero llamar. Atención. You a boss. Debe ser. You are a. You a bi. You are a. You a beast. You are a. Nada más. Para que sepan. La forma de verdad. De decirlo. Pero también. Ya. Está todo bien. En un contexto. Callejero. Hablar así. No pasa nada. ¿No? ¿Y qué quiere decir? You're a beast. Eres una bestia. A lo mejor quiere decir ahí. En su mundo. Trabaja duro. Con algo de agresión. Para conseguir su pan. ¿No? Para hacer. Lo. Lo suyo. Ahí. You got a mean touch. No. I can't refuse it. Tienes un toque de maldad. No puedo negar. No. I can't refuse it. No. No lo puedo negar. You got a mean touch. I can't refuse. Got a mean touch. You can't refuse. No. I can't refuse it. Acá. Creo que él está diciendo que. No. De verdad. Su. Su toque es de maldad. Más. Usando mean. Para decir muy. Muy bien. Acá. You got a mean touch. Tienes un toque. A lo mejor cuando me tocas. No lo puedo negar. Me hago cualquier cosa que tú quieras. ¿No? Es tan, tan suave. Tan rico tu toque. Ahí. You got a mean touch. I can't refuse. You got a mean touch. I can't refuse. No. I can't refuse it. Y después sigue con el coro que ya aprendiste. Picture perfect. You don't need no filter. Imagen perfecta. No necesitas filtro. Etcétera. Eso. ¿No? Ahora el segundo verso acá. Already pass. You don't need approval. You don't need no approval. Ya aprobada. No necesitas aprobación. Already pass. You don't need no approval. Already pass. You don't need no approval. 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 You don't need no approval. Good everywhere. Don't worry about no refusal. Eres buena en todas partes. No te preocupes por ningún rechazo. Good everywhere. Don't worry about no refusal. Good everywhere. Don't worry about no refusal. Good everywhere. Good. Good. Vinculando. Good everywhere. Don't worry about. Debe ser about. Pero en inglés hablado. En formal. Don't worry about no refusal. 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 Good everywhere. Don't worry about no refusal. Don't need a sponsor. Nope. You're the brand now. No necesitas un patrocinador. No. Eres la marca ya. Tú eres la marca ya. Don't need a sponsor. Nope. You're the brand now. Don't need a sponsor. Nope. You're the brand now. Gente usan sponsors. No. No. Cuando tienen que sostener su carrera. Como acá en este canal. Yo podría usar un sponsor de una compañía para sobrevivir. No. Mucha gente lo hacen. y él está diciendo, tú no necesitas un sponsor, tú eres la marca propia. Tú no necesitas nadie más, ya tú eres la marca. Obviamente hablando de la vida de las estrellas. No necesita ninguna ayuda, tiene su propio, es una bestia en su mundo, tiene su propio dinero, etc. Él dice, you're my rock, my Colorado. Claro, eres mi roca, mi Colorado. El estado de Estados Unidos, te voy a explicar por qué. You're my rock, my Colorado. You're my Colorado, creo que hasta él estaba refiriéndose al Rocky Mountains, muy importante en los Estados Unidos, porque es uno de los parques nacionales más altos de elevación y también como los Rocky Mountains como dividen el país ahí, casi en medio. The Rocky Mountains, you're my Colorado. Y ese parque, el parque nacional, muchos de los lugares son en Colorado. Así que Colorado, un estado muy famoso por los Rocky Mountains, montañas Rockies, ahí, y tienen una importancia grande en el país. Disculpa. Get that ring, just like Toronto. Consigue ese anillo como Toronto, en Canadá. Get that ring, just like Toronto. Get that ring, just like Toronto. Consíguelo, consíguelo. Get that ring, get that job, get that girl. Consigue ella como novia. Get that ring, just like Toronto. Toronto. Love you now, a little more tomorrow. Te amo ahora, un poco más mañana. Love you now, a little more tomorrow. Love you now, a little more tomorrow. Creo que acá, él está diciendo, sí te amo ahora, ¿no? Love you now, pero te amo más y más cada día. Mañana te voy a amar aún un poco más. Love you now, a little more tomorrow. Nota little, pronunciación estadounidense, canadiense. Vamos a decir little, little, con la R suave ahí. Love you now, a little more tomorrow. This is how I feel, act like you know that you are. Así es como me siento, actúa como si supieras que eres, que eres esa persona para mí. This is how I feel, act like you know that you are. This is how I feel, act like you know that you are. Act like you know that you are, that you are, that you, that you are, war, war, war. Vinculando ahí. Actúas como si supieras que eres esa persona tan especial para mí. Yo soy alguien tan importante, ¿no? Algo así. Y de ahí, seguir de nuevo con el coro, que ya sabes, picture perfect, you don't need no filter, imagen perfecta, no necesitas filtro, etc. Y hay un verso más, pero quiero saber primero si tú llegaste a este punto y si quieres en el último verso, que me digas, que me avisas y lo puedo hacer en otro video. Pero ya, no quería hacer un video de 40 minutos y solo vas a ver 7, 8 minutos. Así que avísame si quieres que haga la segunda parte, el último verso, ahí también, en los comentarios. Ya, avísame si llegaste al final, si te gusta la música de Justin Bieber, la música más moderna, si te gusta la música más vieja, más clásica, digamos, cualquier cosa, dudas. Avísame en los comentarios hasta entonces, que estés muy bien. Ya, chao, chao.